Vengo de reunirme con las autoridades de la Universidad Católica, un largo desayuno con periodistas, nos han dado... No pude decir porque estaba pues acá trabajando. Ah, sí, decirme, me dieron bastante desayuno. También, ¿no? Pero sobre todo documentación. ¿Han comido como cura? Primero, no, no, no. Primero, primero explicaron, digamos, todo el tema que yo ya lo conocía, porque he escrito sobre eso en dos oportunidades y he hablado sobre el tema muchas veces, y luego nos dieron documentación que yo no conocía en extenso, ¿no? Como las cartas que se han cruzado a Monseñor Cipriani con el rector de la Universidad, que son tremendas, ¿ah? Tanto del rector como del Monseñor Cipriani. Pero el tema de fondo aquí es que el arzobispado cree, cree, ha llegado a ese convencimiento, no sé por qué, que la Universidad Católica es de propiedad de la Iglesia Católica, de propiedad, le pertenece. Bueno, eso es cuando él viene reclamando que se queda con los bienes, con todo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y ahí tiene razón el rubio, el rector rubio, cuando dice, tú tienes la plata. Claro, o el control, no más que sobre todo el patrimonio. Bueno, pero siempre controlo con la plata, pues. Pero claro, sobre todo el control, el control patrimonial de la Universidad y de su vida, también de su vida institucional. Claro. Pero, ahí hay un tema bien complejo. Yo creo que al final estos pleitos, que son horribles, la verdad, por lo menos para mí, que soy católica y soy exalumbre de la Universidad, y le tengo cariño a las dos instituciones, es que, bueno, al final servirá para que en medio de esta contradicción y esta controversia, se regule claramente cuál es la naturaleza jurídica de la Universidad, que yo creía que para la Iglesia siempre había estado clara y para la Universidad también. ¿Y eso quién lo va a dirimir? Eso, en parte, lo va a dirimir el Poder Judicial. En parte. Y en parte, lo va a dirimir, yo creo que el Vaticano, no ahora, en unos 10 o 15 años, probablemente. Cuando se planice fuera el mapa. Y cuando Marcial Rubio también esté fuera el mapa. O sea, va a haber un proceso, como se dice, después de contradicción acá. Y ese proceso servirá para resolver un problema que no solamente es de la Universidad Católica del Perú, según entiendo, sino de muchas universidades católicas del mundo, ¿no? Y, este, ¿y cuál es la relación entre universidad y catolicismo? De repente, mira, la Universidad Católica, este, hay en todos lados. Este, este, Yorktown es una gran universidad, este, con Jesuitas, ¿cuál más? Notre Dame. Claro, así es. Pero la diferencia es que no en todas partes hay un cardenal como Cipriani. Ahora, los obispos, en esas circunscripciones, lo que pasa es que acá hay, acá hay una discusión entre la, digamos, hay un, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, hay un estatuto, proponerlo de alguna manera, una constitución, si ustedes quieren, que rige la vida de las universidades católicas, dictaminada por la Santa Sede. Y esa, ese estatuto, establece algunos requisitos para que una universidad se rija bajo las normas de la Iglesia Católica. Por ejemplo. Y es la forma en la que se elige al rector. Que es la gran discusión acá. Entonces, la Universidad Católica del Perú se rige, de acuerdo a las leyes peruanas, por la ley universitaria del Perú, que establece que el rector lo elige en la Asamblea. Claro. Lo que te pide la ex cor de Ecclesia, que es esta constitución de la Iglesia, es que ese rector sea elegido por una eterna propuesta por la universidad a Roma. Y este ratifique. O, finalmente, decida o designe a una persona. Entonces, en otras partes del mundo, sí se hace así, pero en otras, por ejemplo, como en Notre Dame o en Georgetown, no se hace así. Porque si hiciera así, el Estado norteamericano le retira el apoyo. Correcto. Y ahí quería ir. Ese es un problema que, mira, yo lo veo, el tema del litigio judicial, la verdad que, cada quien tiene su posición, yo lo que veo es un hecho político, que es alguien que quiere entrar para cambiar la universidad. Pero más allá de eso, inclusive veo un Estado extranjero, como es el Vaticano, interfiriendo en cuestiones de decisiones nacionales, de soberanía nacional, donde el Vaticano es un Estado. Y en ese sentido, si estamos hablando de Estado de Estado, yo impulsaría que el Canciller de la República, el señor Roncayolo, instruye al embajador del Perú en el Vaticano para que le diga al Vaticano, tenemos un problema con sus miembros de pedofilia en el país. Entonces, le invoco a que comience a controlar mejor el problema, porque nos está sacando un problema en mi país. El tema aquí es el siguiente, o sea, el Estado Vaticano y el Estado peruano tienen un concordato firmado, negociado en el 79, durante la vigencia de la Constitución del 79, aprobado en el año 80, me corrigieron hoy. Yo pensaba que era del 78, pero es del 80. En ese concordato se establece la relación entre Iglesia y Estado. Y son cosas históricas bien interesantes. O sea, cuando se fundó la Universidad Católica en 1917, el Estado peruano era confesional, no era laico. Era un Estado católico. ¿En cuál constitución se separa en el 78? No, en la de 1860. Ah, mira. No, perdón. En la de 1900, te voy a explicar. En la de 1933, no se separa. Pero lo que pasa es que hay dos momentos, digamos. En 1860 se establece que el Estado peruano es católico, apostólico y romano. Y no se admite ninguna otra religión. En 1915 hay una reforma constitucional a esa constitución de 1860 y se permiten otras religiones. Pero el Estado sigue siendo apostólico, católico y romano. En el año 33 comienza la separación, donde el Estado reconoce la Iglesia católica y le presta su colaboración. Y luego ya en el 79, ya el artículo constitucional es un artículo propuesto por la Conferencia Episcopal. Y nosotros tenemos separación de Estado de Iglesia desde 1979. ¡Clara! ¡Absoluta! Pero todo funciona bien, si es que tienes una voluntad de entendimiento. Así es. Yo en ese caso concuerdo con lo que el rector Rubio dio en una entrevista en el Comercio hace unos días. Que lo que pasa es que esto no funciona porque está Cipriani. Y Cipriani no es algo inconfiable, porque desde mi punto de vista, Cipriani tiene dos sombreros. Uno es de carrenal en la Iglesia y otro es un político. Es un político que toma opciones políticas, que apuesta por Keiko Fokimori, que apuesta por candidatos. Que hace, según dicen hasta lobbies, así políticos, de todo tipo. Yo creo que está mal informado. Yo soy más benigna. Yo diría que mal informado y diría que mal intencionado. ¿Por qué? ¿A qué voy? Porque confunde lo que es el ejercicio de su fe con causas políticas. Y eso es un pecado, no sé si en la religión católica que lo voy a hacer, porque eso es mentir. Porque dice una cosa pero hace otra. Y lo que además a mí me molesta es que quiere jugar en dos terrenos. Porque si él juega en el terreno religioso, él tiene una predica en la cual ahí no se puede discutir. Es un tema religioso, etc. Pero él quiere que al mismo tiempo que se habla de tema religioso, él se mete en la política. Y quiere el mismo tipo de respeto, de intocabilidad, de infalibilidad que él cree que tiene en el terreno político. Eso me parece inadmisible. Claro, pero yendo al caso concreto de la universidad, al margen del personal. Es un ejemplo de eso, pues. Claro, el caso de la universidad es muy interesante, te digo, porque al final lo que se va a discutir acá... Y lo dijo Marcial Rubio ahora, mira, hay 75.000 personas comprometidas con esto. Son 50.000 estudiantes en educación continua y más o menos 25.000 entre posgrado y pregrado. Más unos 3.000 trabajadores de la universidad, entre docentes, administrativos y trabajadores de la universidad. Entonces estamos hablando de una comunidad muy grande y más, una comunidad inmensa de exalumnos de la universidad. Entonces es una comunidad muy grande que está viendo con preocupación este tema. Y otro motivo que a la larga, para mí es clarísimo, hemos revisado todos los documentos que hay. No se puede confundir en el tema de la propiedad, lo que es ser un albacea con lo que es ser un propietario. Un albacea es una persona que administra un testamento, ejecuta la voluntad del difunto, y su trabajo permanece mientras exista la voluntad del difunto. Y el testamento de Riva Huevo tiene algunas voluntades que sí son de orden perpetuo, porque sí hay que cumplir algunas mangas que son de orden perpetuo. Pero otras cosas ya se fueron realizando en el tiempo y ya están. La universidad católica, por sus documentos, fue constituida como asociación privada sin fines de lucro en el año 37. Y fue fundada por una resolución suprema, o sea, es decir, por un acto del Estado, no por una resolución de la Iglesia. Fue, obviamente, el padre de Intilac le pidió permiso a su obispo en esa época para fundarla, porque era, pues, un sacerdote que le tenía que pedir permiso a su obispo. Y la fundó con cinco laicos. Entonces, es una institución que tiene una relación con la Iglesia, de un espíritu, efectivamente, pro-Iglesia, que tiene además una vida universitaria muy activa en temas de teología. Iglesia, y yo te contaba el otro día, debe ser la única universidad del país que tiene departamento de teología, biblioteca de teología, cursos obligatorios de teología. Está muy bien, claro que sí. Y además está muy bien porque los alumnos que se articulan ahí, saben eso. Y la teología es algo que lo debían estudiar los católicos y no católicos. O sea, hay una, este, aprendizaje valiosísima. Es muy interesante, además. Entonces, y se enseña, por lo menos a mí me la enseñaron muy bien. Me enseñaron un señor Vargas Alzamora, que ya falleció, marianista, me enseñó estupendamente bien, obispo de Tacna, y el padre Interdonato, que a algunos alumnos no les gustaba, pero a mí me encantaba su clase. Es un jesuita brillante. Entonces, sí, hay, hay, hay... En mi teología me enseñó Jeffrey Kleiber. Excelente. De Kleiber. Excelente, excelente, profesor. Entonces, este, claro, el tema ahí es que la universidad sí tiene un diálogo con la Iglesia, pero no tiene la Iglesia la propiedad de la universidad. ¿Y por qué confunden las cosas? Porque lo que hay ahí es un proyecto político, que es el entendimiento que tiene el absobispo, este, de Lima, el señor Cipriani, que lo que dice es, yo tengo que controlar ese espacio para controlar lo que es el lanzamiento de ideas perversas en la sociedad, y como él está metido en un proyecto político, es que a eso es lo que quiere combatir, es mucho más largo aliento. Yo creo que ahí está el problema, el problema es político, y ahí hay que defenderlo, y hay que pelearlo, porque lo que quieren es arrasar con la universidad católica, y cuando he leído la entrevista a Pancho Tudela, está clarísimo, me hicieron leer al padre Gutiérrez, ¡horror! ¿Por qué me torturaban con eso? Bueno, pero esa es una opinión de un exalubro, ¿no? Finalmente... Bueno, que, que, que es parte de la cosa. No, 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 pero no tiene ninguna relación con la universidad que yo sepa en este momento, no es profesor, ni nada, ni padre de familia que yo sepa. Es un exalumro que cuenta su experiencia, así como yo cuento la mía. Pero, y acá, como yo te digo, el tema de fondo no es, no es si hay una conspiración malévola para quedarse con los bienes de la universidad. Yo lo que creo en mi modesta opinión es que alguien persuadió en algún momento al monseñor Cipriani de que los bienes eran de la iglesia, y él así lo ha creído a pies juntillas. Y alguien, de buena fe, tiene que acercarse a él y explicarle que los bienes no son de la iglesia. Yo creo que el monseñor Cipriani se dio cuenta que en la católica, controlándola, va a tener un control político importante de muchas cosas, y está atrás de eso para un proyecto de otro tipo. Un proyecto que tiene más aristas y que tiene más fuerzas en juego de naturaleza política. Pero sería, pero sería, pues, este, un poco tonto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creer una cosa así. Tú no puedes controlar una universidad ni el pensamiento de la universidad. La universidad es un ser vivo. Bueno, o sea, son miles de personas las que están ahí, y cada una piensa. Es más, en la universidad católica hay muchos chicos que no son católicos, no porque tengan otra religión, sino que son manifiestamente ateos. Claro. O sea, sí. Y es su derecho poderlo ser, y la de la universidad de respetar. Y además, todas las universidades católicas del mundo tienen estudiantes que no son católicos. Claro. Porque, sí, pues, chino, pues, porque imagínate, una universidad católica en Japón, que hay una muy buena, ¿ya? Porque es la riqueza de una universidad, una universidad es un lugar donde se puede debatir, discutir, entender. Son de otra religión. La tolerancia. ¿Sabes qué es el tema de la tolerancia? Es lo que el Karnassi Pani no acepta. Claro. Y es lo que él quiere combatir y quiere imponer su verdad contra todas las otras posiciones que hay en la sociedad. La idea, justamente, de las universidades católicas es crear un espacio más para el apostolado, para la difusión. Yo entendería, por ejemplo, que el monseñor, como gran canciller, le dijera a la universidad, mira, me gustaría que se dictaran más cursos de teología. Por ejemplo. Me parece un curso insuficiente. Me gustaría que se dictaran dos. O creo que deberíamos reforzar el currículum de los cursos de ética. No, lo que quieren es, yo quiero ver la ideología de los profesores que enseñan en la católica para ver quiénes enseñan y quiénes no, porque yo quiero hacer de eso mi escuadrón de lo que quiero yo formar para la sociedad peruana. Y eso es lo que está detrás, me parece, del planteamiento del Karnassi Pani. Ya, sino ya, vamos a parar de hablar de la universidad, porque no estamos ahí en la católica.